Si, ese soy yo. Os preguntaréis cómo he llegado a esta situación. Bueno, dejad que os lo muestre. Un momento, creo que estaba por aquí. Aquí está. Perfecto. No te ríes. Un momento. Un momentito. Un momento, no puedo, no puedo, no puedo. Vale. No puedo leerlo, tío. No puedo leerlo. Me tengo que concentrar. Dame un momento. Dejad de hacer cosas. No hagáis cosas. Eso está mal. Está feo. Está feo. Me estáis poniendo nervioso. No. No, 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 no. Más follows y mierda. ¿Qué me está pasando, tío? No lo sé. Parad, 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 parad. Parad. No, 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 no. ¿Qué está pasando en el chat? No, 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 no. Parad, parad. Parad. Os estoy obligando. No. Parad. Parad. La verdad es que sí que estaba muy nervioso. De hecho, demasiado. ¿Qué está pasando? Me estoy poniendo nervioso, tío. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Hay mucha gente aquí, tío. ¿Queréis dejad de darme follow, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Parad. No, aquí estábamos tranquilitos. En Petit Comité. Estaba todo bien. No paramos de perder partidas. Habíamos ganado una. Iba a jugar bien. Pero estoy jugando como una mierda. Ay, Dios. A ver. Es chungo hablar y hablar a la vez, tal cual. Es un hombre simple que juega o lee el chat. Es que no puedo hacer las dos cosas, ¿vale? Lo siento. No me van pa' tanto las neuronas. Y me llaman. No puede ser esto. No puede ser esto, Emilio. Bueno. Callao jodas bien, así que no pasa nada. Bueno. Prometiste que cuando llegaras a 50 seguidores, te ibas a rapar al cero, ¿no? Esto es mentira y, además, fue el desencadenante para que todo el chat quisiera que me rapara. Es una polla. No prometí nada. No me jodas. Como que no. No me pongas en un compromiso cuando no he prometido nada, tío. La gente en el chat lo sabe. La gente en el chat no lo sabe. La gente en el chat acaba de llegar. La gente en el chat, eh... Emilio, ¿dónde estás? Te necesitaba ahí. Está igual. No estaba. Estaba hablando con el pelo. Estaba hablando con el chat, tío. ¿Se tienen que cortar el pelo o no? ¿Qué decís vosotros? Que no me lo voy a cortar, tío. Que me guste el pelo. A pelo, a pelo. Eh, queremos esa cabeza rapada. Cabeza rapada, sí. Sí, sí, la gente lo sabe, vamos. ¡Cállalo, cállalo! Eh, no. No, gente, no. No, gente, eh. Gente, no me seáis. A cero, a cero, sí, a cero. Hermano, ¿qué es esto, tío? ¿Tienen las ordenaciones puestas? Sí, tengo las ordenaciones puestas. Cuando lleguemos a 3 euros, cabeza rapada. Mira, tío, si llegamos a 5 pavos, igual me lo pienso. En ningún momento tenía en mente el raparme. Pah, cargan por 2 euros, qué rata, ¿no? Hermano, tío, que me voy a cortar el pelo. Que no me gusta la idea. Rapada ya en directo. Es que me gusta mi pelo, tío. Rapada, rapada. No me gusta esto, Emilio, para. Sí, 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 sí. No, Emilio, para, no, Emilio, para, no. Sí, 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 sí. Tres euricos y rapada. Tres euricos de donación y rapada. O tres dólares, como queráis. No, un euro, es que vale más. Puto capitalismo. Sacando la tarjeta. Hay gente sacando la tarjeta ya. Hermano, es que lo van a hacer por tu culpa, tío. Es que te odio, es que te puto odio, Emilio. Y que sepáis, tavales, que todos los que donéis un euro, luego esto va a acabar en YouTube. Es bastante posible que esto acabe en YouTube ahora. Sí, y vais a salir, vais a salir en el vídeo. ¡Ah! Y vais a salir en el vídeo, que lo sepáis. Me queda una hora más, pero no me rapo. No, no, no hay trato, no hay trato, no hay trato, no hay trato. Vamos a echarnos una partida más. Si os venís arriba y llamamos a 5 pavos, me rapo. Me rapo. Claro que te vas a rapar igual ya. Si os venís arriba y llegamos a 5 pavos en este último partido, me rapo. Esto fue un gran error. La verdad es que no esperaba que completos desconocidos me donaran 5 euros en menos de 5 minutos. Pero, bueno, las cosas pasan. ¡Ojo! Sí, Ángel, sí, te quiero, Ángel. Emilio, pongo tu parte, maricón, hermano. Sí. Buenas matemáticas. Vale, 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 vale. Pero, gente, ya terminó la partida. Pues nada, lo siento. Te la apoya, te la apoya. Mira buscando. Vamos, chavales, vamos, chavales. Una partida tenéis, ¿eh? Una partida tenéis. Voy con mis 2 euros, venís aquí. ¡Eh, Crini! ¡Te quiero, Crini! ¡Te quiero, Crini! Venga, Emilio, vamos a ganar esto al menos, ¿eh? Esto al menos lo ganamos. Me raparé, pero gano. Emilio Calvo. ¡Emilio Calvo! ¡Acaban de darme una donación! ¡No me sale! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Ahí va mi parte, gente. Faltan 2 euros, dice el Mángel. ¡Cómo sodio! Sí, en 4 minutos, 36 segundos, 33 segundos que dura el partido, llegamos a los 5 euros. Se rapa, se rapa al cero. ¡Jajaja! ¡Vamos, pero te quiero ver! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No sé qué has dicho! ¡No sé qué has dicho! ¡Que nos ama, dice! ¡Que nos ama, dice! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Yo os amo! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Sois unos cabrones, tío! ¿Hemos llegado ya? ¡Hemos llegado ya, seguro! ¡Sí, hemos llegado! ¡Me ha hecho aquí el Crini! ¡Sí, Crini! ¡Te quiero, Crini! ¡Encima! ¡No te conozco, pero te quiero, fu! ¡Yo también te quiero, Crini! Vale, gente, vamos a hacerlo así, mirad. Eh, ahora mismo no puedo... No puedo raparme. No me jodas. No hay nadie en casa. Vale. Mirad, gente, lo hacemos así. Así también tengo una excusa para que volváis a otro streaming. Eh, gente, lo digo así. Os prometo que mañana me rapa a mi novia en directo. Hola, cariño. Te quería decir que se ha liado. Se ha liado. Se ha liado. O sea, se ha liado. Estoy en directo con un montón de gente aquí en el chat y se ha liado. Hemos quedado que si me danaban 5 pavos en 5 minutos, pues... Pues me tenía que rapar. Así que... Nada, te digo que te acostumbres a verme calvo porque me vas a tener que rapar tú mañana, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir... No. Voy a darme la vuelta. No. ¡Adiós! ¡Cuánto pelo! Gente. ¡Dios! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Horrible. Parece Penélope Cruz. Se me ha trabado de repente. Ha pasado de Paulina Rubio a tenerlo corto, jajaja. ¡Dios! Estamos presenciando cómo te estás quedando calvo. Esto va a ser tu futuro. No me gusta. Pues tampoco te quedas maldita sea. Yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo, así que no lo sé. No me gusta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Hermano! Lo peor es que parezco el Dwight del DVD, tío. Gente, quiero que veáis esto, ¿vale? Voy a coger así la cámara rápidamente. Mirad. Mirad esto. Bueno, gente. Estoy a punto de convertirme en el Avatar. ¿La pintamos por dentro? ¿Quieres que la pinte? ¿La pintamos? Pues mira, ya que está. Yo creo que la pintamos, ¿no? Venga. Bueno, gente. Soy el Avatar. Me llega hasta no sé exactamente dónde, pero me llega bastante. Te queda bien. En realidad no me queda tan mal. Es que luego... ¿Qué, qué? Luego saldremos. Hostia, luego tenemos que salir. Me va a poner un gorro. Sí, bravo. Me va a poner un gorro. Me va a poner un gorro. Una polla. Bueno, pues voy siendo el Avatar por ahí. Le llamo a Austin Calvo. ¿Qué es esto? Mirad, tío. Soy An. Mangel, aquí tienes un hombre que cumple. Eh. Ayer no os fiabais. Prometí y cumplí. Así que... No me seáis. Así que nada. Como conclusión... No prometáis nada.